Mateo González, sociólogo de seriñistas. ¿Cuándo te incorporás a la política? Yo hace 5 años más o menos, tenía 20 años, había terminado las elecciones nacionales y no me había sumado, siempre estuve como cercano al Frente Amplio obviamente, votando y sintiendo, ¿no? Sintiéndome parte de esa izquierda y no había militado, no había militado, estaba terminando, había terminado el liceo, arrancaba la facultad y fue un poco de decidir, che, perdimos, perdió el Frente, ¿qué puedo aportar yo acá? O sea, creo que puedo venir a dar algo y di un paso ahí para sumarme primero a Fuerza Renovadora y bueno, ahora lo que se está armando que es seriñista, que viene con fuerza también y ahí es eso, un poco de venir a aportar lo que uno conoce, lo que sabe, la trayectoria de cada uno y una mirada capaz que es diferente generacionalmente, que tiene otros intereses, otras mujeres formas de ver también la política y de cómo hacerla también, ¿no? Ahora, hoy en día estoy licenciado en Sociología, estoy estudiando maestría en Demografía entonces, son temas que por lo menos a mí me interesan, me apasionan y yo creo que puedo aportar desde ahí como una cuestión de no venir a hablar nomás sino que venir a brindar conocimientos, cosas prácticas que puedan servir la política como una herramienta, ¿no? para transformar la realidad va un poco por ahí la intención ¿Venir de familia, digamos, vinculada a la izquierda, así como...? No, simplemente votantes o sea, es una cosa de la casa nos sentimos de izquierda, militamos a la izquierda pero perfil bajo, nunca comité de base nunca sectores siempre apoyando el Frente Amplio y eso es como la intención de uno de decir ¿dónde más puedo aportar? y los partidos políticos aparecen como algo relevante y el Frente Amplio ¿Y en cuanto a los jóvenes y su participación ya no concurren tanto a los comités de base? ¿Hay otras formas, digamos, de acercarse y de participar? Bueno, la política ahí está cambiando mucho creo que esa es la intención también, ¿no? La política no está solo en los partidos políticos lo ves en marchas, lo ves en nodos temáticos la gente se reúne en función, a veces, de temas Organizaciones sociales Organizaciones sociales, están en el barrio, están en todos lados ahora capaz que el partido político no se ha actualizado de alguna manera o no se ha adentrado con esa lógica nueva vos vas a un comité de base y es ahí estar un buen rato y desgasta y tenés una forma de hacerlo y todo y capaz que los jóvenes están un poco más interesados en esto en temas puntuales y no te agarran todo el panorama o por lo menos no les interesa todo el panorama como para debatirlo todos los días En ese sentido, ¿cómo ayudamos a que los jóvenes se involucren y participen? Hay que buscar nuevos canales, digamos, para comunicar Bueno, cambiando las dinámicas, creo que es un poco de eso Hay que llevar la política a TikTok, a las redes Sí, capaz que no como GEDA, pero... O sea, es como una dinámica de cómo le entramos a la gente cómo le llamamos la atención y cómo ponemos ahí cada uno los intereses creo que va por ahí cómo encontramos los intereses de los jóvenes para que hablen de esto de lo que les gusta, de lo que les mueve y lo que no les gusta y de lo que está pasando y lo que no se resuelve, ¿no? Que va un poco por ahí o sea, hondar en cuáles son sus intereses no imponerlos Leía el otro día un informe sobre la participación de los jóvenes según los partidos y cómo fue cambiando con los años Era maravillatoriamente un territorio dominado por el Frente Amplio hasta que gana el 2004 Después, con los jóvenes blancos y las elecciones del 2007 eso empieza a cambiar O sea, que un poco, de alguna manera el ejercicio del poder te va metiendo en otra dinámica y te aleja de la gente Bueno, un poco le pasó al Frente Amplio Sigue siendo igual el partido más elegido por los jóvenes una cosa es por eso las votaciones otra cosa es cómo mejoramos la estructura y generamos nuevas dinámicas y nuevos espacios para que puedan participar y también me parece importante es que los jóvenes no solamente tienen que ser como partícipes sino también tienen desde la política pública no se ha atendido muchas de las demandas que ellos plantean creo que su voz no ha sido escuchada cuando fue expresada y eso también es parte de una nueva forma de tratar de entender y escuchar y ser más sensibles algunas dinámicas y algunas cosas que nos están diciendo con voz muy alta por ejemplo todo lo que es el tema de salud mental el suicidio adolescente la depresión son cosas que hace tiempo se vienen viendo y era un tema que no se hablaba tanto que quedaba un poco al costado después tuvimos una ley de salud mental o sea, hubo un avance pero también medio tímido creo que ahora es ineludible este tema entonces si vos no le llevas soluciones y propuestas concretas a las demandas es difícil pienso también por ejemplo en la vivienda propia es una demanda de los jóvenes todos pensamos bueno comparado con nuestros viejos la posibilidad de emanciparnos de conseguir nuestro primer lugar alquilando comprando es cada vez más en la quimera es más difícil y no ha habido soluciones concretas para ese rango etario y ni calgar el empleo o sea, los jóvenes siguen teniendo el mayor desempleo o sea sigue siendo una población desatendida no solamente no se le da participación política sino hay que hacer un foco de políticas de juventud más potente y que cambie esa realidad y si no es obvio que se van a sentir no identificados y entra en otra lógica que también es de que los jóvenes participen en la política no solo para agitar banderas y pintar murales porque eso es también mucho la lógica que está bien hay una parte que está muy interesante de eso que es lo vincular te vincular generás equipo comunidad de alguna manera y eso también te vincula que te quedes militando también pero ¿dónde pegás el salto? que no quede en eso porque es banalizar también la participación de los jóvenes y eso también que no quede en eso